Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes, son locos, me empate, tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili no es rocanata Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar a esto de Karol G en El Hormiguero, vamos a ver que tal está Yo no soy fuera de España, pero en España hay un debate nacional en este momento con el nuevo single con Shakira También he puesto a la tele y en todas las cadenas estaban hablando de lo que quería decir esta frase, lo que no quería decir a ella Le han hecho 50 mil, yo me he leído casi que todos los hilos que le han hecho en Twitter, de los significados de la canción, de los significados del video Al final del día lo que hay aquí es un junte de dos mujeres que ha sido poderosísimo, que yo me siento orgullosa Que hemos elevado el género femenino a otro nivel, que hemos demostrado la grandeza de las cosas que podemos hacer Y que ese debería ser el verdadero debate Vamos a contar la verdadera historia de la canción, porque vosotras creo que llevabais bastante tiempo enviándoos canciones Y al final no se enganchaba ninguna o algo así, hasta que... Yo hace mucho tiempo la había buscado, no se había dado la oportunidad, el año pasado ella más o menos en junio me envió un tema con el que yo de pronto no me sentí tan conectada Luego... Espera, para un momento, para un momento, para un momento, claro Te manda Shakira un tema y tú no te sientes conectada Y cómo... o sea, me llamas y dices, bueno Shakira, es que no me siento conectada Eso, yo sé, eso suena complicado, pero al final del día yo creo que cuando uno va a hacer música, tiene que sentirla de verdad O sea, para mí como que hacer colaboraciones por hacer no tiene sentido Y yo sentía como que en la canción, la canción era increíble y no sentía como de qué manera yo podía entrar a hacer que la canción brillara más o no sé El hecho es que no lo dije yo, pues porque todo se dio por parte de los equipos de trabajo Esta canción nació el mismo día que yo escribí el verso de Mami, de la canción de Mami Sí, sí, sí Becky se va del estudio y me quedo en el estudio, nace esta canción, eso fue más o menos hace, eso fue en enero del año ¿Pasado? 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 Sí, pasado Listo, escribo la canción, sale Mami y decido que en realidad ya no quería como enfocar más mi carrera en toda la controversia que vino después de Mami Así que decido que es una canción que simplemente voy a conservar para mí O sea, para mí, para mis amigos, la escuchábamos en el carro, pero hasta ahí iba a quedar esa canción y simplemente iba a ser una canción para mí, personal Luego me doy cuenta de toda la situación por la que estaba pasando Shakira y la situación que estaba atravesando Y otra vez la canción vuelve a tener sentido para mí, como que wow, o sea, tengo una canción con la que yo sé que ella se puede identificar Y creo que la oportunidad es perfecta, voy a volver a tocar esa puerta, la busco, la llamo, la llamé directamente Esta vez sí que fuiste tú Sí, esta vez sí, yo dije ya no quiero intermediarios porque necesito que ella lo escuche de mí porque es importante que las dos nos juntemos en esa canción Le mostré la canción, le encantó ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Recuerdas literalmente qué te dijo? Sí, que sí, me dijo que sentía mucho las letras, incluso ella empieza en el primer verso, ese verso era todo mío y ella entraba en el segundo Y ella me dijo, por favor, déjame cantar esta parte que es con la que más identificada me siento Y yo le dije, ok, estoy ready, yo me pongo, nosotros en Colombia decimos, me pongo la camiseta, me pongo la 10 Y trabajamos esta canción y fue como tan especial todo, el año pasado iba a salir mi álbum, esa canción Pero ella me hace una pausa y me dice, tengo una canción con Pizarrap que viene, que va a salir más o menos en diciembre o enero Esto fue nosotros, la canción la hicimos en octubre Y nada, simplemente me dice como que si yo puedo esperar a que ella saque esta, no fue ni siquiera una trilogía porque ella venía de Te Felicito, Monotonía, la canción con Pizarrap Y que ella cerraba ese ciclo con TKG, ella se iba a sentir muy agradecida porque era la forma de contar o de sanar algo de su vida por medio de las canciones Y obviamente que yo, Karol G, iba a esperar a Shakira a que sacara su canción y a que también a mi álbum, obviamente Me encanta lo complicado que es todo y lo diferente que es todo a lo que se ha contado Porque, o sea, ¿esta canción va dirigida a alguien? Yo creo que esa es una muy buena pregunta Yo creo que en ningún caso, yo creo que ya hubo una canción muy clara de parte de ella y de parte mía que fue muy difícil Pero yo creo que ya en este caso es simplemente como, ella se sintió identificada con la canción Y yo lo quiero cantar porque hace parte de un momento de mi vida que yo estoy desahogando por medio de canciones Y en mi caso también representó un momento específico Pero ya como que la intención de sacarla no es ni herir a nadie, ni avergonzar a nadie, ni molestar a nadie Es una canción porque los artistas hacemos eso, escribimos canciones de vivencias personales Y si vivimos cosas y no las podemos cantar en canciones, entonces, ¿qué hacemos? Pero yo supongo que cuando os metisteis al estudio a grabar os reiríais bastante Porque hay algunos párrafos, algunos versos que tienen bastante veneno Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Y luego me encanta esta parte, dice, ahora tú quieres volver, se te nota, espérame ahí que soy idiota Y luego rematas, luego rematas diciendo, volver contigo, never, tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven ¿Seguro que no va dirigida a nadie en particular? No Pero que era una realidad, las bendiciones llueven, gracias a Dios Me encanta, ¿cuál es tu proceso para componer? O sea, ¿cómo haces tú? ¿Haces con el móvil? ¿Cantas? ¿Te sientas en el ordenador? Primero, siempre parto como de una historia, mi vida personal o en el equipo de trabajo, alguien o un amigo de los míos me dice Caro, imagínate que me está pasando eso, tata, me dice, me ocurre una idea y empiezo, quiero hacer una canción que cuente esto Y empiezo a escribir como frases en el teléfono o en el móvil, como que empiezo a escribir Me hiciste llorar por eso, me dolió esto, me encantó salir por esto, quiero una fiesta por esto Y empiezo como a construir frases y de ahí empiezo el proceso ¿Qué es lo más difícil? ¿La primera frase? ¿La primera de todas? O sea, dicen que una buena canción en las dos primeras frases se medio entiende Yo creo que para mí terminarla es lo más difícil Terminarla O sea, es horrible porque yo empiezo la idea y cuando la voy desarrollando, pues entonces si había hecho un intro y siento que puede ser mejor, lo voy cambiando Pero terminar los versos, para mí los versos tienen que ser igual de duros al intro y al coro O sea, como que un intro increíble y un coro increíble y se me cae la canción en los versos, no puedo Entonces si siento en algún punto que tengo que, no sé, yo procrastino demasiado, empiezo los proyectos, luego los dejo y vuelvo a ellos Ok, ok, hasta ahí está Bueno, un poquito más de lo de la historia Y que Karol le rechazó ahí, este, ¿se podría decir una cosa? No sintió tanta la conexión No rechazó, simplemente no se sintió tan identificada Y bueno, pero está bien, o sea, al final salió esta Después retrasó todo lo del álbum Para ser una Shakira Ok, eso tampoco lo sabíamos, esa historia que hay, este, de todo No lo sabíamos, aquí a la cuenta Karol ya, de Shakira, digamos, de su parte, este, para cerrar todo este show Eh, no voy a dirigir a nadie Son cosas que pasan No más, no más Hacen canciones Exacto A eso se dedican, si no, ¿qué más van a hacer? Exacto, está bien, está bien Ya, nada más Pues nada, eso fue todo por la reacción De verdad recuerden suscribirse al canal Dejad sus comentarios Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Y no fuimos Bueno, el apartamento En privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto